...que ayer se aprobaron en el Congreso Nacional. Sí, en cuanto al Registro Nacional de las Personas, se reformaron varios artículos, pero me parece que lo más relevante, lo más importante, es todo lo relacionado con la expedición de una nueva tarjeta de identidad que va a contribuir a que tengamos un censo realista, apegado a los datos vigentes, en cuanto a la cantidad de personas que están habilitadas para ejercer el sufragio, tanto en el país como en el extranjero, porque tal como está nuestro censo, aparece una gran cantidad de personas que ya fallecieron y aparecen también personas que tienen muchos años de no residir en Honduras y que no ejercen el voto y por lo tanto tenemos un censo que no está acorde con la realidad. ¿Hay ciertas dudas sobre las compras directas que se han aprobado? Me parece que es razonable que existe esa duda por la historia de corrupción que hemos tenido en nuestro país. Lo ideal, desde mi punto de vista, hubiese sido llevar esto a una licitación pública, nacional e internacional, para evitar esas dudas y para evitar que la gente sienta desconfianza de estas compras que ya se han hecho casi como algo endémico en nuestro país. ¿Cuántas formas electorales que se esperan? O sea, el Tribunal Nacional Electoral, el Tribunal de Justicia Electoral, no queremos políticos, pero la gente aduce que ya se tienen los candidatos por parte de los sectores políticos. Bueno, es difícil, muy difícil encontrar personas que no provengan de un partido político o que no sean, diríamos, militantes o simplemente admiradores o que estén afiliados o que hayan votado por un partido político. Es muy difícil. Lo importante es analizar la trayectoria de las personas que van a integrar estos organismos, por una parte, y el compromiso que exista de esas personas para desvincularse de la actividad política y de sus partidos políticos una vez que estén ejerciendo el cargo. Eso es lo más importante. Que haya, diríamos, honestidad, que haya honradez, que haya apego a las normas y que no se violenten las leyes. Las leyes generalmente son buenas, pero quienes las corrompemos somos los humanos. ¿Qué va a pasar si no se aprueba la reelección y la segunda vuelta? Entonces, continuaríamos en una crisis y Honduras sería un país poco confiable, sin estabilidad política, con poca gobernabilidad, y esto afecta una cantidad de factores de manera negativa, como la inversión internacional y la misma inversión de las organizaciones hondureñas. Entonces, todo eso causa inestabilidad, inconformidad, poca voluntad de trabajo, bueno, tantas cosas que se ven afectadas cuando hay inestabilidad política. ¿Quiénes deben elegir los representantes de estos institutos siempre en el Congreso Nacional? Sí, debe ser un cargo de elección, pero me parece que esto se ha sugerido que debería existir una junta nominadora para que haga una especie de, diríamos, preselección y que lleguen al Congreso no un candidato, como ha sucedido, sino que lleguen dos o tres candidatos, por lo menos para cada cargo, como sucede con la Corte Suprema de Justicia y con otras instituciones.